...en el canal El Paso. Amigos, amigas, el día de hoy, celebrando el segundo pasacalle más que ello, en homenaje a los 68 años en la región de El Paso. Todos los distritos de las tres provincias, Opsapampa, Paso y Daniel, Caesina y Unión, unidos en esta celebración. Bien, gracias a los invitados y a los que tengan oportunidad y llenar la cena de Paso. Bienvenidos a Ciudad de Salta del Ruto. Cuentro de abrazos. Dirección Regal de Trabajo. ¡Gracias!